Ese sentimiento de ir hacia algo más sano y saludable y sustentable para todos se puede despertar en cualquier momento de la vida y cuando tengas la oportunidad porque no estamos acostumbrados a pensar en qué es lo que estamos comiendo, estamos aprendiendo. Me siento más libre en la tierra, trabajando y estoy tranquila, es una tranquilidad, el que la vive la sabe. Lo que uno puede hacer aquí en la casa son todas comidas naturales, mejor dicho, todo produce la tierra nada más. Y lo que uno compra hay muchas cosas que tienen muy mucho químico. Tenemos que empezar a pensar en qué es lo que estamos ingiriendo, qué es lo que comemos, quién lo produce, a quién le estamos dando trabajo y valorar lo que tenemos en la zona y usarlo o hacer un uso sustentable. Está bueno generar ese cambio en la gente, en quienes nos rodean. ¡Suscríbete al canal!